La transición de las reuniones presenciales a las virtuales se ha extendido a los jóvenes de todo el mundo. Bienvenidos para esta actividad, para la fortaleza de la juventud. Somos Sidney Walker y Heidi Camacho. Más de 3,000 jóvenes santos de los últimos días y amigos de la iglesia de más de 27 países y territorios del Caribe participaron en la primera conferencia virtual para la fortaleza de la juventud. Las reuniones en Zoom, ahí pues tenemos las clases de estudios de las escrituras, de historia familiar y también como actividades interactivas para conocernos. Cada día los asistentes a la conferencia de la juventud vieron transmisiones con invitados al evento y participaron en clases sobre el Evangelio. Todos podemos alcanzar nuestro potencial divino de volver a vivir con el Padre Celestial y con Jesucristo. Creo que el sentimiento de estar solo en el mundo se ha eliminado al saber que hay otras personas que están viviendo exactamente lo mismo, con la misma fe. ¡Gracias! ¡Gracias!